Presente Zorro 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 Vaca 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 Necesitar 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 Querer 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 A través De A través De A través De A través De Barbero 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 Crecer 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 Alegre 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 Hambriento 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 Presente Presente Zorro Zorro Vaca Vaca Necesitar Necesitar Querer Querer A través De A través De Barbero Barbero Crecer 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 Alegre 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 volar 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 caminar 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 ladrar 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 sobrina 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 pedir 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 vivir 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 Grueso Salón de clases Salón de clases Alegría Alegría Gato Gato Volar Volar Caminar Caminar Ladrar Ladrar Sobrina Pedir 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 Vivir Grueso 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 Salón de clases Salón de clases Completo 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 Pimienta 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 Ayuda 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 Comer 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 Otoño 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 Ventoso 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 Permanecer 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 Botas 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 Hijo 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 Beber 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 Completo Completo Pimienta Pimienta Ayuda Ayuda Comer 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 Otoño Otoño Ventoso 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 Hijo. Beber. Beber. Solo. 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 Pareja. 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 Secreto. 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 Agrio. 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 Serpiente. 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 Patata. 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 Comida. 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 Cazar. 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 Jalar. 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 Genial. 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 Solo. Solo. Trabajo. Cazar. Pareja. 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 Secreto. 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 Agrio. 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 Serpiente Serpiente Patata Patata Comida Comida Cazar Cazar Jalar Jalar Genial Genial Delfín 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 Abajo 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 Delfín Delfín Tortuga Tortuga Pasar 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 Examen 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 Almuerzo 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 Excusa 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 Seco 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 Fuerte 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 Delfín Delfín Abajo Abajo Leer Leer Tortuga Tortuga Pasar Pasar Examen Almuerzo Almuerzo Excusa Excusa Seco 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 Fuerte 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 Mariposa 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 Pulgar 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 Comet Cometa 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 Cuer 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 Tennis Tenis Escribir 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 Azúcar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Mariposa Mariposa Pulgar Pulgar Detrás Detrás Cometa Cometa Tiza Tiza Cuerpo Cuerpo Tennis Tennis Escribir 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 Azúcar Azúcar Lo siento Lo siento Tío 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 Enseñar 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 Danza 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 Diente 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 Escritorio 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 Rápido 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 Cuenco 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 Desayuno 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 Cuaderno 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 jardín 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 tío tío enseñar enseñar danza danza diente diente escritorio escritorio rápido rápido cuenco 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 desayuno desayuno cuaderno 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 jardín jardín memoria 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 afuera 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 Pantalones Temor 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 Negro 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 Cuello 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 Sentar 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 Querido 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 Cerdo 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 Marrón 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 Memoria Memoria Afuera Afuera Pantalones 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 Temor 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 Negro 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 Cuello 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 Marrón. Cepillo. 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 Juntos. 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 Llegar. 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 Fútbol. 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 Bueno. 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 Gris. 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 Familia. 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 Profesor. 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 Sueño. 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 Puerta. 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 Cepillo. 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 Fútbol. Bueno. Bueno. Gris. Gris. Familia. Familia. Profesor. Profesor. Sueño. Sueño. Puerta. Puerta. Hembra. 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 Pintar. 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 Cara. 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 Púrpura. 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 Ver. 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 Punto. 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 Hervir. 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 Risa. Risa 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 Cambiar 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 Odio 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 Hembra Hembra Pintar Pintar Cara Cara Púrpura Púrpura Ver Ver Punto Punto Hervir Hervir Risa 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 Cambiar 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 Odio Odio Acuñar 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 Manzana Lavar Lavar Pez 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 Soplo 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 Abuelo 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 Hormiga 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 fresco picar 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 fábrica acuñar manzana 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 lavar pez 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 soplo soplo abuelo abuelo hormiga hormiga fresco fresco picar picar fábrica 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 sediento 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 corto cortar 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 musculo 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 bosque 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 Ratón 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 Jumpan 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 Correo 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 Pie 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 Espectáculo 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 Sediento Sediento Cortar 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 Músculo Músculo Bosque 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 Ratón 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 Jumpan 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 Tee He Tee Tee Tees Tee 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 temprano 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 sostener 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 mano 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 poner 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 viva 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 mensaje 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 gimnasio 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 alabanza 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 redondo 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Temprano Temprano Sostener Sostener Mano Mano Poner Poner Viva Viva Mensaje Mensaje Gimnasio 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 Alabanza 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 Redondo Redondo Me gusta Me gusta Me gusta Ven 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 Utilizan Utilizar 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 Costoso Costoso. Costoso. Conducir. 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 Canta. 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 Alrededor. 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 Entender. 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 Victoria. 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 Golpear. 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 Vestir. 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 Ven. Ven. Utilizar. Utilizar. Costoso. Costoso. Conducir. Conducir. Canta. 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 Alrededor. Alrededor. Entender. Entender. Victoria. Victoria. Golpear. Golpear. Vestir. Vestir. Agujero. 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 Agujero Béisbol 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 Cabra 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 Héroe 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 Borrador 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 Paga 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 Ambos 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 DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE MORIR 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 VOLHEYBOL VOLEYBOL VOLHEYBOL VOLEYBOL VOLEYBOL AGUJERO 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 Béisbol. Béisbol. Cabra. Cabra. Héroe. Héroe. Borrador. Borrador. Paga. Paga. Ambos. Ambos. Dedo del pie. Dedo del pie. Morir. Morir. Voleibol. Voleibol. Cocinar. 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 Pien. 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 Tenedor. 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 Captura. 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 Sangre. 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 Salvaje. 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 Pecho. 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 Verde. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Movimiento. 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 Cocinar. Cocinar. Piel. Piel. Tenedor. Tenedor. Captura. Captura. Sangre. Sangre. Salvaje. 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 Otra vez. Movimiento. Movimiento. Bomba. 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 Boca. 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 Cuchillo. 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 Gen. 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 Amor. 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 Triste. 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 Espere. 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 Lección. 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 Cambio. 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 Dar. 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 Bomba Bomba Boca Boca Cuchillo Cuchillo En Amor Triste Espere Espere Lección Lección Cambio Cambio Dar Dar Aprender 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 Recoger 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 Llenar Aprender Aprender Llenar 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 Feo 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 en contra en contra en contra en contra pierna 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 grande 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 loco 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 jefe escucha 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 aprender 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 recoger recoger llenar llenar feo 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 en contra en contra en contra en contra pierna 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 grande grande loco 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 escucha 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 deporte 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 Tener Tener Anillo 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 Viaje 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 Ir 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 Oficial Oficial Terminar 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 Vegetal 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 Empujar Limpiar 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 Deporte Deporte Tener Tener Anillo Anillo Viaje Viaje Ir Ir Oficial Oficial Terminar Terminar Vegetal 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 Empujar Empujar Limpiar Limpiar Hacer 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 Fumar 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado pedir prestado vender 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 guisante 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 visitar 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 madre 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 disfrutar 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 sonreír 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 huevo 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 hacer hacer fumar 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado guisante 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 Sonreír. Sonreír. Huevo. Huevo. Sucio. 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 Gracias. 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 Detener. 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 Comprar. 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 Abuela. 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 Dibujar. 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 Leche. 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 Libro. 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 Amigo. 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 Sucio. Sucio. Gracias. 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 Detener. Detener. Corto. Corto. Comprar. Comprar. Abuela. Abuela. Dibujar. Dibujar. Leche. Leche. Libro. Libro. Amigo Amigo Chaqueta 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 Descanso 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 Programar 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 Pato 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 Claro Enfermos 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 Hueso 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 Pato Descanso. Programar. Programar. Pato. Pato. Claro. Claro. Enfermos. Enfermos. Muy. Muy. Hueso. Hueso. Atrás. Atrás. Responder. Responder. Estudiar. 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 Frío. 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 Malo. 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 Sombrero. 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 Bolso. 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 Bicicleta. 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 Llorar. 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 Sandwich. 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 PISO ESTUDIAR ESTUDIAR FRÍO MALO SOMBRERO SOMBRERO BOLSO BICICLETA LORAR LORAR SEGUIR SÁNDUICH SÁNDUICH PISO PISO IMAGEN 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 estudiante joven 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 padre 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 saber 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 enojado 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 rodilla 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 amargo 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 encontrar 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 imagen imagen ropa 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 estudiante estudiante joven 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 padre 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 saber 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 Enojado. Enojado. Rodilla. Rodilla. Amargo. Amargo. Encontrar. Encontrar. Águila. 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 Hija. 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 Tomar. 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 Tijeras. 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 Caliente. 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 Reloj. 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 Jorah. Horar. Jorah. Jorar Tratar 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 Correcto 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 Jora 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 Águila Hija Hija Tomar Tomar Tijeras Tijeras Caliente Caliente Reloj Reloj Jorar 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 Ahora. Humano. 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 Dentista. 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 Estómago. 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 Nadar. 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 Flor. 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 Fortuna. 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 Pegamento. 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 puntuación 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 hornear 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 Bloquear. 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 Humano. Humano. Dentista. 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 Estómago. Estómago. Nadar. Nadar. Flor. Flor. Fortuna. 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 Pegamento. Pegamento. Puntuación. Puntuación. Hornear. Hornear. Bloquear. Bloquear. Antiguo. 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 Guardia. 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 Plato. Plato. Plato Plato Caramelo 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 Bonita 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 Decir 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 Valle 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 solo esperanza esperanza antiguo guardia plato caramelo caramelo bonita bonita decir decir valle valle gritar gritar solo solo esperanza esperanza brazo 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 rana 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 perro 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 azul 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 sobrino 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 nariz 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 cerdo 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 rojo 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 rana 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 jugar jugar perro perro débiles débiles azul azul sobrino nariz cerdo matar matar antes de antes de antes de antes de antes de paso 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 hablar 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 prisión 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 dormir pensar 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 elefante 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 difícil Llamada 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 Contar Antes de Antes de Paso Paso Hablar Hablar Prisión Prisión Dormir Dormir Pensar Pensar Elefante Elefante Difícil Difícil Llamada Llamada Contar Contar Ausente 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 Bombero 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 Enviar 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 Tía 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 Trabajo 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 Arroz 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 Valiente 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 Estar 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 Invitación 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 Lápiz 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 Ausente Ausente Bombero Bombero Enviar Tía Tía Trabajo Trabajo Arroz Arroz Valiente Valiente Estar Estar Invitación Invitación Lápiz 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 Fácil 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 Por 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 Enfermo 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 Orgullo 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 Costa Amarillo 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 Ojo 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 Puente 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 Codo 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 Votar 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 Fácil Fácil Por Por Enfermo Enfermo Orgullo 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 Costa Costa Amarillo G ripple Amarillo 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 Ojo Ponte Puente, puente, codo, codo, botar, botar, clima, clima, clima. Clima, 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 después, 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 silla. Silla, silla, silla. Oreja, oreja, oreja. Saltar, saltar. Saltar, nublado. 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 Guay. 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 Cocina. 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 Pequeña. 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 Mentira. 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 Clima. Clima Después Después Silla Silla Oreja Oreja Saltar Saltar Nublado Nublado Guay Guay Cocina Cocina Pequeña Pequeña Mentira Mentira Preocupación Pequeña Preocupación 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 Conejo Delgado 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 Enorme 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 Giro 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 León 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 Fondo 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 Mira 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 Corres 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 Mantener 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 Preocupación Preocupación Conejo 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 Delgado 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 Enorme Enorme Pinejo Un Con Pocupación Mira, correr, correr, mantener, mantener, caballo, caballo, caballo. Barato, 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 alto. Alto, lento. 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 Enfermera. 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 Freir. 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 Oso. 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 Escenario Escenario Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Pobre 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 Caballo Caballo Barato Barato Alto Lento Lento Enfermera Enfermera Freír Freír Oso Oso Escenario 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Pobre. Pobre. Regla. 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 Hombro. 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 Pollo. 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 Camisa. 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 Efectivo. 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 Obtener. Mermelada. 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 Dulce. 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 Cena. 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 Torre. 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 Regla Regla Hombro Hombro Pollo Pollo Camisa Efectivo Efectivo Obtener Obtener Mermelada Mermelada Dulce Dulce Cena Cena Torre Torre Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Perder 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 Llevar 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 Corbata 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 largo 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 bajo 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 dedo 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 agua 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 casar 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 mojado 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 hacia atrás hacia atrás perder perder llevar 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 corbata 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 largo 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 bajo 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 dedo 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 agua 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 casar casar mojado 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 Gracias.